Active su micrófono, así puede... Ahí está. Gracias, es que me lo estaban cerrando, señor presidente. Bueno, gracias, señor presidente. Lamento que no esté el oficialismo acá para discutir estos temas. Como ya se dijo, Solange murió rogando ver a sus padres en Córdoba, por una decisión irracional del gobierno de Córdoba. Las hermanas Garay no pudieron ver a su padre muriéndose en la provincia de San Luis, por una decisión irracional del gobernador de la provincia de San Luis. Mauro Ledesma lo mismo, tratando de ver a su hija. Miles, por una decisión irracional del gobierno de Formosa, miles de transportistas, de trabajadores, de familias, queriendo acceder al derecho constitucional que consagre el artículo 14 de la Constitución de transitar en el territorio nacional, y no porque quieran contagiar a alguien. Y eso está ocurriendo, y eso ocurrió desde el inicio de la pandemia. Se nos ocurrió cavar zanjas, como lamentablemente en mi provincia, reeditando aquella trágica historia de hace 150 años atrás de Alsina, casi 150 años después haciendo lo mismo nosotros. Gente y trabajadores, por problemas de salud, por la necesidad de acceder a los estudios de los estudiantes. Más y más casos que rayan lo absurdo, lo grotesco o lo trágico. ¿No es cierto? Esto es lo que nos está pasando y lo hemos visto todos. Yo no sé dónde está el ministro del Interior, si lee los diarios, si escucha la televisión. El 17 de abril presentamos nuestro primer proyecto, denunciando estas arbitrariedades, estas decisiones ilegales, que no les da la Constitución a ningún gobernador, y los encarcelamientos y los enjuiciamientos a personas sobre atribuciones que no tienen los gobiernos de las provincias. No pasó nada. El 26 de agosto elevamos el segundo proyecto, pidiendo un protocolo humanitario, cuando ya era público. No pasó nada. Es el 4.422. El 2 de septiembre volvimos a elevar un proyecto a esta Cámara para una garantía de libre circulación con protocolos específicos, para que sea un protocolo común, que sea un protocolo seguro. Lo he escuchado al ministro de Salud de la Nación decir que hay medidas ridículas de aislamiento en alguna provincia, metiendo a la gente sana, como ha sido el caso de la provincia de San Luis, obligando a ciudadanos sanos a estar confinados en hoteles estando sanos. Y lo ha dicho el ministro de Salud de la Nación, sin embargo, no pasó nada. Le pedimos un protocolo al ministerio en el proyecto el 10 de septiembre del 4732. Ya estamos en septiembre. Empezamos hace seis meses atrás para que se establezca un protocolo específico, como ya lo dijeron los diputados y diputadas propinantes. No pasó nada. Apelamos a la sensibilidad del Ministerio del Interior. Se están reuniendo con los gobernadores todas las semanas en forma virtual. ¿No se les ocurrió hablar que esto necesita una resolución de nivel nacional, consensuada? Parece que no. ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿No le parece que esa cantidad de... ¿Cuántas muertes tiene que haber? ¿Cuántos casos tiene que haber? ¿Cuántos miles de transportistas tiene que haber parados en el país para que el Ministerio del Interior crea que esto es un tema a solucionar? ¿Está claro que hicimos el esfuerzo, propusimos proyectos? Pues no, no le dan pelota a nada. O parece no darle pelota a nada. Y no creo que sea un tema que no nos interesa como argentinos. La Argentina es una sola. No es la suma de 25 gobernadores haciendo lo que quieren por encima de la Constitución Nacional. Y acá no hablamos de desconocer la pandemia ni de violentar cualquier protocolo sanitario, sino al contrario, de establecer un protocolo sanitario que concilie la Constitución y la inteligente, concienzuda y rigurosa cuidado de que la pandemia no se extienda. Pero no a costa de cualquier cosa, no a cualquier precio. Es por eso que ya por último, el día, ya en septiembre, volvimos a presentar ya un proyecto de ley para establecer que ninguna provincia argentina puede tomar medidas que sean violentando las de los propios decretos de necesidad o urgencia del Gobierno Nacional. Porque si algo se ha tenido que ceder, ha sido aquello que tocan los derechos, que tocan los decretos y las restricciones. Pero no puede ser que por encima de eso las provincias puedan disponer como si no pasara nada. Y para eso elevamos un proyecto de ley, que es el que está puesto en esta sesión. Porque no vemos reacción del Gobierno Nacional. E instamos a que esto sea un tema de Estado. Porque es un tema de Estado. El inciso 23 del artículo 75 de la Constitución pone en nuestras cabezas como legisladores legislar y promover las medidas de acción positiva para garantizar los derechos de los argentinos. Y es por esto que estamos hablando aquí. Conscientes de la necesidad que nos impone la pandemia de tener protocolos. Pero los protocolos para los argentinos, para todos los argentinos. Para que el derecho de ver una familia, de ver un familiar, de ir a trabajar, de llevar los insumos necesarios para que todos tengamos el abastecimiento en el país, se puedan hacer... Diputado, puede ir redondiando. Muchas gracias, señor presidente.